¡Buenas noches, paparrurros! Eh, no sé qué, como el fin de semana, brother. Sí, señor. O sea, por nada más lo único, porque el fin de semana. Hoy, hoy, ay, ay, ay. Viene feria la cosa. Eh, Pribanco, necesito saber cómo están ustedes. Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy tranquilo, muy preocupado. Vamos a demandar a toda esa gente que está sembrando ciruelas. Oye, pero no sé, se puso bravo ayer, ¿tú te acuerdas? Mira, ahí están las ciruelas, ni las toco, porque están todas mordidas. Por la mitad. Yo espero que el lunes no lo niegues. No, yo le dije. Se queda calladito. No, porque yo le dije, ahí están las ciruelas. Porque yo cuando digo algo bien, sustenta. Muchas gracias, señor Ricardo Jaramillo. Usted primero que todo bien también. Bien, chévere. Excelente. La belleza que tienes al lado, te la envidio estar todo el programa allí. Algo celoso, lo admito. Tranquilo, que aquí hay por la mitad. Usted se llora en casa con su esposo ahí los dos en el fin de semana esperando, porque usted es un bochinchoso. Y me imagino que para que el niño en la casa, tú sabes, se quede quietico ahí, el muchacho que le regalaron. Me entieré que él me comía, le regalaron algo ahí al muchacho. Vamos a ver. Oh, wow. Ahí para que se quede quietecito. Parece como el cholo en su época. Digo, pero con todo lo que le debe pesar el cuello, como que no se mueve. Ese no es Mr. T, ese es Mr. P. Bien. Vamos a calmarnos. No fue Sarcamo, lo juro. Vamos a calmarnos. Pero bueno, paparrurro, les voy a decir una cosa. Voy a decirlo de la manera un poquito más relajada que puedo, porque hay muchos que me conocen y dicen que Marquito está bravo. Pero la verdad es que esto en Panamá cada vez se parece más a un pamper de bebé a las 3 horas. Oh, 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 oh. Ustedes se lo imaginan, ¿no? Vacío. A las 3 horas después de... Ay, Dios. Todo lleno de miedo. Eso. Para lo que pasó hoy, les digo una cosa. Yo no sé qué van a decir ustedes, amigos televidentes, pero en realidad para mí es inaudito. Para eso mejor quiten a todos los candidatos y que los que están en el tribunal queden en la presidencia allá en el Palacio de las Garzas. Para eso mejor hacemos eso, yo digo, ¿no? Sí. El presidente del tribunal, el vicepresidente y así agarra a los ministros y ya. Se acaba la cuestión. Pero mira, la cinta es que esto ya estaba, hermano, estaba más armado que figura del ego. Y que supuestamente este plan hace más de un mes estaba orquestado, para que usted sepa. Tanto así que más de un político y empresario, Eva Sor, estaba de lengua y larga a cada reunión que iba. Oye, esa lengua tiene como una yarda, ¿eh? Tiene vida propia. Sí. Y pareciera que tuviera... No, no, no. No estoy sin gorra. Tengo la gorra puesta. ¿Ve? Gracias. Oye, el señor este iba a cada reunión diciendo... Ey, ¿te sabes la última paparazzi? ¿Qué pasó? El loco no va a venir. En todas las reuniones. Un secreto a José. Oye, allá en el gueto le dicen puerca. ¿Aquí? Dios mío. Es que puerca no es una palabra... No, no, no. Puerca es la... La mujer del puerco. La mujer del puerco. ¿Qué pasó, puerquita? Oye, Jaramillo. De jolazo. Oye, qué bárbaro. Nunca hubo respeto. Oye, miren. Tal es el caso de la información que me filtraron los infiltrados. Y no es válgame la redundancia. Discúlpeme la redundancia. Pero fue una infiltración infiltrada que tuvieron los infiltrados, brother. Oye, guau. Diciéndome, Jaramillito. Ajá. Que por ahí... Yo no sabía que los tanques hablaban, oye. ¿Ah, sí? ¿Vieron? ¿Qué? Yo no sabía que los tanques hablaban. Bueno, depende de la marca. Desde lo que contenga. Un tanque por ahí. Cualquier. Desde el lunes se fue así rodando y se recargó de gas. Y que ayer, mientras... Porque había mucho gas, ¿no? Sí, sí. Pero cuando hay gas se fue a cocinar. Claro. Oye, se metía tres pizzas familiares. Para el solito. En un restaurante italiano, por allá por... ¿Dónde es que era? Que me dijeron la infiltrada esta. Oro Barrio. Ah. ¿Vociferaba? ¿Cómo vociferaba? ¿Cómo vociferaba? ¿Cómo vociferaba? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya mañana se le acaba la bulla al loco! Pero es que no saben que las paredes oyen. Sí, hombre. ¿Qué te digo? Ahí sí. Hay unas sillas que son altas así que... Atrás no sabes. Se está tirando gas para allá. Cuidado. Oye, ¿y cómo se nota que Tanquecito no pertenece? Ustedes saben, ¿eh? No pertenecen a la cúpula de buen gobierno Digo, yo digo que el man por andar chifiao No le llegó el mensajito por WhatsApp Del patrón de los cielos No, del patrón de los cielos Ajá En el que desde la semana pasada Les mandó a decir Él Todos Calladitos Cuando pinga el tanganazo Dítenme el tanganazo que esto es importante acá Ustedes no dicen nada Que ya yo les cuadré todo Pese pa' Cállese la boca No, pero es que yo puedo decir Que se calle Tú también No, no hay chance Esto se asustó Lo asustó Si se le cae celular Ey, pero miren Háblenme a ustedes acá Háblenme del papelón ¿De qué? Que hubo en la Universidad de Panamá Escuchen esto Por favor, no me interrumpa señora Que ese quietecita ahí Ahora usted va al baño Oye, dice que los guardianes de la democracia Brother El tribunal Claro Fueron a hacer un simulacro con los estudiantes el día de ayer Oye, los querían hacer votar sí o sí en plancha Hombre Esa plancha no Ashley tenía que buscar una peneje de esas que son de qué Para el lunes temprano Oye, qué bárbaros Eso sí Les digo una cosa Los pelados Porque antes de que los pelados escriban Los pelados nada Y que lo agarraron de Pongo ¿Ah no? No, mi Laurita linda Adivina que le dijeron Fuera No, pero dale chance No, no, dale chance No, 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 fuera Por favor No, no, fuera No, fuera Fuera Todavía no me tengo que ir Llegaron En los videos tú no te ríes Bien Bueno Ya todo está quemado Oh, wow ¿No pasó? Nada ¿Es la verdad? Sí Con la plancha Y lo demás ya ustedes Cualquier cosa que quieran saber Me escriben en WhatsApp Ah, pues es que Cash no da para que le meta el punch Tranquilo Cash Venimos fuertemente con unos No, no, no Ese es paparazzi Fin de semana paparrulo Que siga el programa Los invitados Un abrazo Marquito va pa' dónde Porque adivinen Voy a meterme un par de viernes Que hoy es viernes Bro Pero usted tú ni tomas Yo no tomo Yo bebo Yo bebo Yo no tomo Yo bebo